Para este espectáculo nos convocamos cuatro artistas, dos músicos, que es Helios Valdés, que es un saxofonista brillante, a quien admiro mucho, Juan Domingo Rogel, que vino en este caso a tocar la guitarra y las percusiones, pero que es un músico que abarca muchos instrumentos y que es capaz, tiene mucha experiencia en acompañar espectáculos teatrales, entonces él y yo nos entendemos muy bien, él sabe por dónde y me acompaña muy bien y creo que hace un gran equipo con Helios. En el caso de Juan Domingo hemos viajado juntos, fuimos a Madrid, a presentar un espectáculo, entonces además somos amigos. Y con el cine a mano, con Arturo López Pío, me sedujo mucho su trabajo. Al principio me daba un poco de temor, porque en sí mismos la oralidad y los cuentos generan imágenes y yo quería que no hubiera una sobre ilustración de la imagen, porque para eso tenemos nuestra imaginación, pero creo que nos entendimos muy bien, entonces él sugiere atmósferas y me acompaña, no son dos lenguajes que se contrapongan, sino por el contrario se enriquecen y yo vi al público pues muy pendiente a veces así, mirándome a mí, mirando a la pantalla o queriendo como tener que los ojos se separaran y fueran capaces de ver a los dos lenguajes. Entonces eso hacía todavía más interesante, a mí incluso a veces contando me daban ganas como de ver que estaba dibujando también él, entonces fue muy bonito. Creo que hablar de mujeres es hablar de mundos muy diversos y entonces elegí cinco mundos para mostrarlos, uno de ellos en el campo con las creencias que existen en México, otro de ellos con el feminicidio tan terrible que hay en el país, concretamente en el segundo cuento en Ciudad Juárez. Otro cuento pues porque también pensé que como mujeres que jugamos diferentes roles pues existe también el de esposa y también el de ex esposa. Los ingenieros tienen una manera de pensar muy precisa, muy pulcra pero también pienso que muy imaginativa, que así que era importante entonces también abrir canales de imaginación a partir de la música, de la plástica y de la palabra. Me gustó mucho como hay tantos silencios vivos porque uno que está aquí escuchas el silencio y el silencio cobra significado, no es un silencio muerto donde la gente está callada pero ausente, no, se sentía como iban vibrando y construyendo en su imaginación lo que se estaba contando y a veces reaccionando francamente con cargajadas o con gestos de asombro, entonces vi a un público inteligente, sensible, presente, muy agradecidos porque cuando salí también la gente que me encontré me decía que le había encantado, que los que no vinieron se lo perdieron, etcétera, entonces muy agradecida. Yo soy Mercedes Hernández, soy actriz y soy narradora oral, así que me dedico al teatro, al cine, a contar cuentos, a hacer doblaje, a todo lo que tenga que ver con cuestiones escénicas, teatrales.